Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy continuamos con la serie RAC y en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear un agente RAC multimodal usando obviamente un modelo multimodal que nos permite trabajar con varios formatos de data no estructurada y para ello también usaremos como soporte las librerías, el Framework Lanshain con el SDK de Google Cloud Vertex AI El modelo que vamos a utilizar hoy es el Gemini Pro 1.5 FAS La versión 2, muy reciente, lo han sacado hace poquito uno de los más potentes y bueno, por cierto, también de los más económicos cada vez, como sigo en varios, en los últimos vídeos, cada vez baja más el precio de los tokens En total, como veréis, hoy vamos a utilizar estas, principalmente, estas cuatro tecnologías que veis en la presentación, Lanshain, Vertex AI y el SDK el modelo Gemini y luego el VectorStore, como VectorStore utilizaremos Chroma o sea, todos los modelos, tanto modelos como el Framework es intercambiable podemos utilizar también la Mindex, otros modelos multimodales y el DevStore o el VectorStore, podemos usar también otros la cuestión es ver los componentes, cuál es el concepto y ver cómo crear las cadenas, las chains de Lanshain para hacer el trabajo os he preparado un notebook que también basado en la documentación de Lanshain vamos a utilizar un componente de Lanshain que es el MultivectorRetriever que está orientado para este tipo de escenarios en el cual, bueno, como habréis visto en muchos de los vídeos o en prácticamente todos los vídeos en los que hemos utilizado un VectorStore para salvar información, principalmente texto de los PDFs, HTMLs que hemos hecho extracción también o docs, cuando hemos trabajado con cualquier tipo de data se ha extraído el texto y se ha introducido mediante un splitter y se crean documentos, se han creado documentos Lanshain o la Mindex y se introducen en el VectorStore en este caso, eso es, digamos, una de las visiones de las formas de hacer esto cuando trabajas con data y un modelo multimodal tienes la oportunidad de llegar un paso más allá que es el introducir no solo el texto del documento sino también introducir las imágenes en el VectorStore y luego, digamos, entrelazar tanto lo que son imágenes pues con las partes del documento para luego, de lo que se trata aquí es de poder crear un un contexto más rico para que el propio LLM te pueda contestar adecuadamente a las respuestas que le hagas en este caso el approach que se sigue hay diferentes approach vamos a utilizar uno el cual, pues, aparte de, digamos en la tradicional importación del texto de un documento en este caso va a ser un PDF que como bien sabéis utilizando la herramienta como se llama, PYPDF donde estás PDF Loader esto te genera un un documento Lanshain por cada página del documento que veréis aquí una vez que os lo pase pero además este documento esta herramienta esta librería, perdón es capaz de extraerte tanto imágenes que estén insertadas en el en el PDF como tablas si tú has creado un PDF o como el que sea se haya creado lo ha creado y ha insertado una tabla desde un doc y luego las imprimirá a PDF pues eso te crea internamente una metadata tiene distintos distintos tipos de objetos dentro del PDF si has insertado imágenes esa imagen en el doc cuando luego se imprime el el jpeg o lo que sea que hayas que hayas pegado pues eso es una imagen que queda embebida dentro del PDF y queda embebida como tal como una imagen entonces esta librería tiene la capacidad de poder extraer donde estás poder extraer si quieres tanto tablas como imágenes entonces puedes extraer por defecto la extracción de imágenes está a falso pero puedes activárselo a true y esto ya lo hice anteriormente y bueno y saco las imágenes que ahora os mostraré luego esto lo tengo que poner aquí de nuevo vuelta y vuelta que es extraer imágenes igual a true entonces también si encuentra si encuentra tablas puedes extraer también las tablas y crear de ellas también documentos podéis utilizar esta librería y también podéis utilizar otra librería que se llama como sé un segundito que la tengo aquí que se me ha olvidado también el PDF Plumber PDF Plumber de esta también hace algo similar tanto esta que está integrada con Lanshain como PDF Plumber podéis utilizarla o la propia integrada en Lanshain o esta que te extraería tanto el texto como las tablas como las como las imágenes aparte la cuestión es de bueno si extraes el texto como tal o la imagen como tal si haces la propia extracción y contiene imágenes por defecto no te las va a extraer y luego pues aparte de ello si no si no la manejas de una forma determinada no la vas a poder utilizar como contexto la propia imagen no la vas a poder utilizar como contexto para para digamos ayudar al LLM a contestar en base a la información que que le estás pasando o sea si utilizas el PYPDF loader tal y como viene solo vas a poder usar el texto que es lo que hemos estado utilizando hasta ahora las las tablas en principio si son a ver si lo explico correctamente la tabla si no le especificas que la que la exporte como una tabla la va a exportar como un texto plano y digamos puede no tener sentido lo que extraiga de él y la imagen como tal no te la va a extraer solo extraería el texto la tabla con un formato digamos lineal como si fuera todo una una sentencia o un párrafo no tiene ningún tipo de formateo con lo cual pierde ese digamos la orientación de la tabla por columnas y y líneas y entonces pues bueno la información está ahí pero no la puedes digamos parsear correctamente o no se la puedes pasar correctamente al al LLM con lo cual ahí estamos perdiendo una una información valiosa entonces para poder utilizar todo lo que tiene un PDF o incluso aunque fueran no no fuera de un PDF fueran digamos texto e imágenes que soportan al texto como pudiera ser descripciones de imágenes o un catálogo en el cual tuvieras unos atributos y unas imágenes que describen el 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 ítem cualquier cosa todo esto digamos si si quieres utilizar distintos tipos de data no estructurada pues si solo utilizas el el texto todo lo que venga en imágenes o en otros formatos no lo puedes introducir al digamos al al vector store y si no lo puedes introducir al vector store pues al final no lo puedes usar para darle contexto al 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 lm y con lo cual esa información digamos que la pierde si no está contenida en el texto la vas a perder con lo cual de lo que se trata es de de poder añadir de en cierta forma tanto tanto el contenido de las imágenes como el el contenido de tablas u otro forma otros formatos no estructurados meterlos al 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 vector store y utilizar lo que llaman un multi vector retriever que para para poder digamos generar los documentos que sirvan de contexto y estos documentos se generarán tanto de imágenes o de de documentos de texto o de otros formatos que hayas introducido dentro del vector store lo que vamos a hacer aquí al final como os digo es de de un documento se va a introducir el texto del documento página a página luego a esas páginas también eh si hay una imagen se extraerá la imagen se pasará a un lm para que te haga un sumario de la imagen y luego eh o sea o que extraiga eh pues hacen un sumario que extraiga lo más relevante la información o simplemente hasta la hasta la información literal de esto y quede asociada tanto al bueno quede asociada como un documento también dentro del del vector store o sea que sirva de información para luego crear contexto y luego si hubiera tablas tablas y como he dicho esto lo puedes aplicar a cualquier otro este procedimiento lo puedes aplicar a cualquier otro tipo de data estructurada por ejemplo vídeos o audio de que se trataría pues si tienes un documento tienes una serie de texto tienes por ejemplo una unos documentos de voz que son puedes sacar las transcripciones a través de un lm esas transcripciones en texto ya las pasas al 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 vector store puedes pasar además del de de la descripción de ese de ese texto de ese vídeo de esa imagen puedes pasar la imagen el vídeo o el o el o el audio en formato base 64 como meta de ta meta data que es lo que vamos a hacer al vector store y todo queda almacenado y luego cuando hagas el retrieval de la información puedes pasarle si el si el modelo te lo soporta con este tipo de 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 multivector retrieval pues si lo que te encuentra más cercano en base al 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 texto que que ha extraído tanto de la imagen de la tabla de del audio del vídeo de lo que sea si la imagen si el texto que ha extraído el modelo en el preproceso es lo más apropiado para usarlo como contexto lo que luego en un en el último paso se pasará al al modelo será una imagen una imagen y los otros y los otros documentos que puede ser cualquier cosa de la que de lo que tengas en la en el vector store se le pasarán todos esos documentos en el formato que sean de al al modelo en la última fase para crear contexto y que te dé una respuesta adecuada y esto es esencialmente lo que vamos a hacer y esto como os digo lo podemos aplicar a cualquier tipo de información estructurada y obviamente tenemos que trabajar con modelos multimodales ya sean de la del proveedor OpenAI de LAMA de o sea de Meta de Gemini en este caso de Google perdón utilizaremos Google o de Antropic o de otras series que trabajen con este con este tipo de data en un poco como sumario de de lo que es texto digamos introducimos el texto y un sumario como en el vector store de las imágenes introducimos la imagen en base 64 y un sumario hecho o una descripción o sumario o extracción hecha hecho por un LLM esto va a ser parte del preproceso antes de introducirlo al vector store y si tuvieras otra otra otro formato no estructurado pues lo tratarías de la misma manera si tuvieras una tabla que pudiera ser un Excel tuvieras un audio tuvieras un vídeo pues primero lo preprocesas pasándoselo a un LLM que entienda ese formato te extrae el texto la transcripción un sumario y eso es lo que vas a a embeber digamos con un modelo de embeddings y eso será el embedding que metamos en la en el vector store y en la metadata meteremos en en base 64 esa imagen ese audio o ese vídeo o ese lo que sea como metadata para luego también en el último paso cuando hacemos preguntamos al al modelo o utilizando lo que es una chain con con un con un componente retrieval que va a ser este este vector store le pasemos una serie de objetos que provienen del vector store y esos objetos pues serán o documentos o imágenes audios o vídeos o cualquier formato que sea siempre y cuando obviamente el modelo te lo soporte bueno pues vamos a empezar lo dicho utilizamos hoy la chain google vertex ai sdk el pro fax 1.5002 y y croma importamos las librerías luego os pasaré el requirements cxt para para que podáis desplegar o reproducir esto en vuestro entorno local como bien sabéis yo tengo acceso vía service account creada en google cloud los que si tenéis alguna pega en cómo en cómo hacer esto esta información está disponible en el en el canal si tenéis alguna pega pasármelo o sea escribirme y ya os pasaré el vídeo donde explico cómo se crea tanto la aquí del gemini ai studio que ahora se llama google ai studio o cómo crear una service account en en google cloud bien aquí nos bajamos una información esto es una una data que nos pasa la gente de lanche parseamos el pdf y exactamente parseamos el pdf y creamos de de cómo se llama del del pdf el texto este documento no contiene ninguna tabla con lo cual las tablas van a quedar en blanco entonces en principio pasamos el texto que se ha extraído como bien sabéis utilizando esta librería solo es una página por documento una vez que hemos extraído el texto en principio si tuvieras tablas tablas lo que hacemos es utilizando un modelo le pasamos un prompt para que de ese texto me genere un sumario o sea máximo 1024 tokens utilizamos el modelo o sea creamos un modelo y luego creamos una una chain que en principio cada elemento que nos pase o sea este esto simplemente es un mapeo lo pasaremos primero al prone en el prone le pasaremos el texto el prone se lo pasamos al modelo y luego la respuesta del modelo con la clase str o pupaxer pues la extrae de la respuesta de Gemini extrae específicamente solo el texto y el resto lo ignora entonces lo que hacemos aquí una vez que hemos creado la chain es por cada texto que hemos creado hemos hemos extraído lo pasamos en modo batch al al a ver si lo digo al modelo a la chain de que te genera el sumario y lo y lo anexamos al a la lista de sumarios o sea de resúmenes y lo mismo pasa con las tablas aquí hemos generado los sumarios de las de las páginas de todas las páginas que tenemos en el documento y como veis no tenemos tablas pues no nos ha generado ningún sumario o sea en total como veis aquí estamos tomando si tomamos un elemento cualquiera la página 5 veis que tiene 21 páginas pues aquí ha tomado pues bueno es un poco difícil hacer de esta página un sumario con lo cual pues prácticamente lo que ha hecho es transcribirla completamente como veis es la página 5 o sea de lo que hay dentro de la imagen no ha podido extraer nada porque solo el solo ha tratado con el texto de la imagen o sea con el texto de la página de acuerdo una vez que pasamos eso pasamos a pasarlas a hacer lo mismo pero con las imágenes entonces aquí lo que vamos a hacer creamos un objeto para codificar la imagen en base 64 aquí creamos un hacemos un método para sumarizar hacer un sumario de la imagen le vamos a pasar por un lado el el prom que es lo que queremos hacer perdón el prom se lo pasaremos aquí esto es una template que sea una template del tipo human message en el cual tenemos el contenido que será por un lado el texto que será el prom y luego la imagen que es la imagen que vamos a hacer de la cual vamos a hacer un sumario en base 64 esta imagen va a ser en todo caso de tipo jpeg que bueno en principio le podéis pasar cualquier otro tipo que se lo se lo tragará al final como lo que lo que vale es base 64 se lo se lo tragará también aunque aquí estamos filtrando no obstante por jpeg y luego creamos este modelo que en principio por cada una de las imágenes que tengamos en el directorio donde ha extraído que es este de aquí veis que tenemos el pdf ha extraído estas imágenes pues nos generamos un leemos o sea creamos el pad de la imagen hacemos un encoding de la imagen en base 64 la añadimos a la lista y luego a los sumarios de las imágenes le pasamos lo que nos retorna al modelo el prom es le pasas este texto que simplemente le estamos diciendo que nos haga un sumario de una imagen que la estamos mandando en este objeto de aquí una vez que la hemos pasado a base 64 y el prom esto es lo que le estamos pasando aquí al modelo por una parte el prom que es el texto y por otra parte la imagen que es por un lado el main type y luego leer la imagen primero en binario en bytes y convertirla a base 64 una vez que pasamos esto pues hemos convertido todas las imágenes y como veis aquí he hecho un print de lo que saca después de pasar este método por todas las imágenes una vez que hemos concluido con el sumario de todas las imágenes podemos abrir todas las imágenes veis que tenemos una gráfica ahí aquí tenemos una tabla otra tabla y otra tabla esta es la tabla esta es la tabla de la página 5 perdón esta es la de la 5 y esta es la de la 6 y bueno hay 5 tablas 5 imágenes que se han extraído de la de la veis que aquí en la la lista de imágenes 0 pues aquí nos está diciendo que son línea gráfica que muestra EVNTV múltiples desde enero del 15 hasta octubre del 23 bla 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 bueno nos hace una una descripción de lo que hace de lo que tiene la imagen vale bien ahora aquí importamos también lo que necesitamos para crear el el multivector retriever y en principio una vez que ya tenemos creado hemos parseado digamos y creado los sumarios y la conversión a base 64 de toda la información que tenemos como os digo aquí aplica para cualquier tipo de data o sea este mismo procedimiento que aquí hemos usado para las imágenes lo podríais utilizar para audio o para video en principio lo único que nos cambia que aquí en vez de en vez de utilizar el modelo podréis crearle el mismo lo único que tendrías que cambiar ligeramente el prompt y tendrías que cambiar el 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 tipo mime de aquí la codificación a base 64 es es similar es idéntica ya sea un audio ya sea un video lo único que te cambiaría sería el tipo mime aquí en este caso aquí en el en el human message cambias el tipo mime y te vale para otro tipo de de data estructurada y lo que tendrías en definitiva pues sería vídeos con o audio con con un sumario lo que te retornaría el modelo en este caso Gemini te retornaría un sumario si le pides que te haga una transcripción pues una transcripción también podría ser transcripciones de audio que que la sacáramos de un modelo esto lo puede hacer perfectamente de hecho lo hemos lo hemos visto en el en algún vídeo anterior hemos visto como el Gemini te podía hacer transcripción literal de lo que de audios y luego descripciones de vídeo también bueno pues una vez que tenemos todos los los componentes ya creados o preprocesados ahora creamos el multivector retriever entonces el multivector retriever va a tener un vector store el doc store que se que va a estar en memoria no lo vamos a a serializar lo podríamos serializar sin ningún problema a un a un a una a un fichero a disco esto simplemente lo vamos a utilizar la memoria de la máquina para para digamos para esta prueba no serializamos nada si quisierais serializar pues se realizáis y luego tienes que cuál va a ser el key ID que cómo vas a llamar al identificador de cada documento de acuerdo cómo vas a llamarlo cómo vas a llamar al atributo aquí creamos un procedimiento para que pasándole un retriever una lista de documentos y una lista de contenidos cuando me refiero a una lista de sumarios esto es un sumario de un texto un sumario de un vídeo un sumario de un audio un sumario de una imagen entonces le vamos a pasar el el retriever el retriever contiene el vector store con la función de embeddings o sea va a llamar a una función de embeddings para tomar el sumario de esa imagen texto vídeo lo que sea lo va a pasar por el embeddings te va a crear un vector embeddings y le va a añadir un un ID que lo generamos con la librería uuid entonces los summary docs van a ser los vamos a crear con como veis aquí el pack space content va a ser por cada sumario le vamos a crear el enumerate doc summaries lo que le estamos pasando son los sumarios de cada uno de los objetos que le pasamos y entonces en el page content vamos a poner el sumario y en el en el y el ID key le vamos a dar como como se dice el el uid generado en este en este primer loop que has generado aquí entonces por un lado vamos a añadir los documentos y por el otro lado vamos a añadir los contenidos esto es esto es clave por un lado a la vez contienes o sea introduces por cualquier tipo de data que vayas a introducir en el en el vector store le generas un ID extraes el sumario que es el texto que te ha generado el LM ya sea de un texto de una tabla de una imagen de un vídeo de lo que sea y por un lado añades al vector store añades el el documento lanchein con su embedding aquí cuando hace esas documents le va a generar el embedding y luego a la parte dos store vas simplemente introducir el el contenido de ese fichero ya sea en texto ya sea en base 64 y como veis aquí lo estamos con zip estamos mapeando los dos IDX con los dos context o sea que esto nos va a mapear dentro del vector store por un lado el contenido del sumario con un identificador el embedding de ese sumario que lo vamos a generar con un modelo de embeddings y luego por otro lado quedará mapeado también a ese embedding y a ese sumario el contenido ya sea texto o sea texto obviamente va a ser todo pero por un lado será texto directamente porque es el contenido que hemos obtenido de texto de un pdf o por el otro lado será la representación en base 64 de una imagen de un audio o de un vídeo que el base 64 como bien sabéis es texto también es convertir el formato binario de una imagen o de un audio al pasarlo a base 64 lo conviertes en una string y de esa manera lo puedes mandar en una petición http pues todo esto con este con este método de aquí lo digamos mapeamos y lo introducimos en el vector store y luego pues lo que hacemos aquí es por todo por cada texto sumario de texto pues añadimos documentos le pasamos el retriever los test sumaries y los textos si hubiera tablas lo mismo y aquí si hubiera documento y aquí hacemos los sumarios de las imágenes de acuerdo todo es lo mismo de cada cosa que se ha producido pues como en el paso anterior en el proceso hemos generado un sumario pasándoselo ya fuera el texto ya fuera la imagen y en caso de que tuvieras otro tipo de contenido el otro tipo de contenido se ha generado un sumario de ese texto de esa tabla de esa imagen de ese audio de lo que sea y cada uno de esos se ha añadido al vector store el vector store lo creamos con croma le damos una collection name esto es muy simple le das un nombre y le das y le pasas la función embedding function que que en principio como todo va a ser texto porque lo que vamos a hacer de lo que vamos a hacer embeddings es del del sumario producido por en el proceso de preprocesamiento y le pasas un objeto vertex y embeddings con un modelo para hacer embeddings una vez hecho eso creas el multivector retriever le pasas el vector store textos sumarios los textos extraídos del pdf tablas sumaries tables si las tuviéramos image sumaries y la lista de imágenes en base 64 y ahora aquí pues vamos a hacer una serie creamos una serie de métodos para pasar para digamos formate visualizar las imágenes redimensionarlas dividir la imagen y el texto o sea sacar de ya sea texto ya sea imágenes del vector store estos métodos son sólo de ayuda para luego poder visualizar los el contenido para poder visualizar el contenido y para poder añadir también el contenido en forma en base 64 al digamos en la petición que le vamos a hacer al modelo que ahora vamos a utilizar también un modelo para hacerle una pregunta y en base a la pregunta que le haces va a buscar contenido dentro del vector store que ahora es multimodal en base a la query hará una búsqueda de similaridad y esa búsqueda de similaridad retornará n documentos en principio 4 por defecto son los que los que normalmente retorna un vector store en el caso de croma son 4 otros son 5 pero bueno normalmente son 4 o 5 dependiendo del tipo de vector store que estás utilizando te retornará una serie de documentos y esos documentos de esos documentos tomaremos digamos su contenido en base 64 y ese contenido se lo pasaremos como contexto ya sea texto imagen o cualquier otro tipo de formato con su mind type y con y con su contenido en base 64 se lo pasaremos como contexto con la query al lm para que te dé una respuesta a la pregunta que le has hecho y esto es lo que está haciendo esta imagen image prompt function con conjunto en conjunto con esta otra de aquí split image text types y bueno lo mismo la de redimensionamiento la de la la función para detectar qué tipo de imágenes este tipo este este esta función nos ayuda a hacer la codificación adecuada y luego también a colocar el adecuado mind type en la en el en la petición que hacemos al modelo y bueno lo mismo son son al final métodos para para visualizar y para insertar la información de forma adecuada en el prompt que le vamos a pasar al modelo al modelo en este caso Gemini que la información para formatear la información y y y y obtener la información del vector store y pasársela como contexto al al lm para que te dé una respuesta en el último en el último método pues simplemente estamos creando un modelo y vamos a crear una chain vamos a crear un un retriever el retriever lo vamos a pasar eh eh a un runable lambda y en este caso eh le pasamos la función split eh image stretch type que es esta de aquí y luego eh o sea lo que primero la query que le hay es la pasarás al retriever el retriever retornará n documentos estos n documentos se le pasan eh con este objeto runable lambda esto es en tiempo de ejecución le pasas los documentos a esta función esta función los va a recibir en docs los tratará de cada uno va a ir eh determinando qué tipo de de contenido es si es documento pues page document si si es un documento que parece base 64 pues aquí vamos a redimensionar la imagen y eh obtendremos una imagen en base 64 y aquí al final pues digamos eh le compones haces la composición de tanto si hay imágenes como textos no esto es en este caso particular que solo estamos utilizando eh eh imágenes y textos si estuvieras utilizando otro formato pues tendrías que añadir eh audio o vídeo entonces una vez que que has generado el contexto eh pasas también eh en este estos son en este caso lo que estamos haciendo son por un lado generar el contexto y la y la cuestión con el runable pastor pasa al siguiente al siguiente paso que es eh image prompt function en image prompt function te pasa un diccionario con con un data dig que este data dig va a tener por un lado el contexto y por el otro lado la cuestión y como veis aquí data dig question si veis aquí el data dig que le va a pasar contiene un atributo que se llama contexto y una y una otra o sea el diccionario tiene dos claves el que pasa o sea estas dos chains se ejecutan en paralelo entonces el la query la query pasa directamente con runable pass through al atributo question y va a pasar al siguiente paso de la de la chain a runable lambda en la runable lambda va a venir un diccionario que va a tener dos claves contexto que son los documentos e imágenes que hemos obtenido de nuestro chain y luego la cuestión esto pasa en este diccionario este diccionario como os digo tiene dos claves context y cuestión entonces como veis aquí data dig directamente la cuestión se la pasas al texto y luego y luego formate text veis aquí que estamos pasándole solo del contexto todo el como se dice el texto formateado solo del texto que hemos obtenido de documentos que hayan podido ser obtenidos del vector store luego añadimos el text mensaje y luego por cada uno o sea los mensajes que se van a pasar al lm final por un lado añadimos el text message que contiene la instrucción con todo el texto obtenido del modelo perdón del vector store y la y la pregunta que hemos hecho y luego por cada en el diccionario viene la otra parte con texto que es lo que nos hemos obtenido del retriva y ahí pues por cada imagen como veis vamos a crear un image message en el cual va a ser tipo url y a este tipo url aquí está hardcoded le vamos a poner un tipo main de jpeg y la imagen en base 64 luego cada uno de esos mensajes cada una de esas imágenes la añadimos a la lista mensajes y luego lo que vamos a retornar es un 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 prompt template del tipo human message con el contenido al cual el contenido es igual a todos los mensajes ya sean texto es a la cuestión el texto formateado como todas las imágenes que hayamos obtenido del vector store en formato base 64 una vez que has construido todo tu mensaje se lo pasas al modelo y el modelo lo que te devuelve el modelo lo pasas por el str output parser que lo que va a hacer es tomar esta es una clase que está digamos hereda de una general y se adapta a cada uno de los outputs de los modelos con los que se integra la un chain simplemente lo que hace es el objeto que te devuelve el sdk de ver tsi pues en la parte en el atributo response text pues va a contener la respuesta del modelo pues eso es lo que te va a sacar exclusivamente el str output parset la instancia de esta clase esta clase como os digo se adapta a cualquier a cualquier modelo o sea está implementada para que trabajar con todos los modelos que se integran con lanche y bueno pues eso aquí hemos devuelto la cadena o sea como es una cadena bastante compleja con ejecución en paralelo está hecha con el lenguaje de lanche en el el art este creo que se llama ya no me acuerdo pero bueno luego os lo busco y os digo el lenguaje hay varias formas de crear las las chains en lanche en una de ellas es utilizando su lenguaje que es específicamente pues utilizar las pipes que significa que el output de un componente pasa mediante con la pipe que esto es una nomenclatura que se usa en unis de toda la vida pues el output del retriever se lo pasas como input al siguiente componente es cuando los pones así vienen esto es una ejecución en paralelo cuando lo introduces en los corchetes y luego hay que esto va a generar un diccionario que va a ser el input de la runable lambda que es otra de las clases de lanchein y este este diccionario será el input que le pasemos a la runable lambda y así sucesivamente como veis aquí a multimodal run lanchein le pasáis el multivector la función multivector retriever multivector image que es ni más ni menos que vuestro multivector retriever que habéis creado con el con el vector store que es cloma los sumarios del texto los sumarios de las tablas y los sumarios de las imágenes bien ahora vamos a hacer una prueba y aquí le hacemos una pregunta ¿cuál es lv mnt ntm rep group for mongo cloudflare and datadoc entonces aquí vamos a hacer aquí invocamos directamente al multivector retriever y queremos que nos devuelva solo uno y lo que vamos a hacer es visualizar la imagen que nos retorna como veis es la imagen que contiene el ev nmt ev ntm red group por mongo db cloudflare y datadoc y te devuelve la imagen si en exactamente lo que hacemos aquí es solo estamos visualizando con la función plt imi64 solo vamos a visualizar la imagen pero el retriever te va a devolver no solo la imagen te va a devolver también el sumario de esta imagen y ahora aquí hacemos una invocación a la a nuestra cadena multimodal como veis le pasamos la misma query cuáles son bla 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 y él pues nos va a retornar dice ev ntm ref es 14.6 que se zafa nt red grow es 17 correcto cloudfire v ntm es 13.4 ntm red grow es 28 correcto y datadoc 13.1 y 19 y bueno pues esto que habéis visto aquí lo podéis aplicar a como os digo a cualquier tipo de data no estructurada siempre y cuando como os digo la el modelo os lo soporte o sea esto es una template que podéis utilizar en principio habría que modificar un poco el digamos los 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 proms algo las funciones específicamente pues para en algunos casos digamos visualizar o escuchar el el tipo de dato que le estás pasando o que has introducido en el vector store y nada más el resto digamos que la secuencia de eventos que hemos hecho aquí para trabajar con esta con con este con este tipo de data no estructurada lo puedes aplicar a cualquier otro tipo de data estructurada y seguir de esta digamos forma jerárquica que 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 propone que se propone esto esto no lo he inventado yo para nada esto está digamos todo en la documentación de lanchein él te propone este esta forma este approach de cómo puedes utilizar múltiples múltiples o tipos de data o sea toda la información que puedas tener disponible sobre un tema como bien sabéis no toda la información siempre la tenemos en formato texto por eso hay que utilizar pues digamos el crecimiento de todos estos modelos multimodales viene debido a eso específicamente a que al final mucha información está residiendo en imágenes no reside en imágenes en audio en otros formatos que no son puramente texto entonces para poder hacer uso de ellos pues tenemos que utilizar approach como este tipo entonces aquí veis que hemos combinado imágenes con texto podemos utilizar cualquier otro tipo o sea esto haceros si habéis visto vídeos que he subido recientemente habréis visto como hemos utilizado también no sé si era lanchein o la mind ya no recuerdo ha sido hace una semana o diez días hemos utilizado tools era con 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 lanchein tools para para digamos leer xlxls csv y extraer información de 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 documentos excel y de documentos csv transformándolos con 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 integración que hay con pandas data friends hemos hecho también con html al final tú extraes la html en combinación con beautiful soap o sea tú tienes una serie de información en una serie de documentos de documentos normalmente todos ellos no estructurados y lo que hay que hacer es preprocesarlos extraer lo que te interesa pasarlo lo pasas por un sumario y luego en el caso de un html pues a lo mejor si no es una imagen pues a lo mejor no lo quieres visualizar pero seguramente aparte que se que el html no lo no lo como tal el formato como tal no lo acepta ninguno de los modelos multimodales aceptan imágenes vídeo audio y texto pero este de momento no lo acepta con lo cual a lo mejor lo que teníamos que hacer es pasar el formato pues a imagen o a pdf en un html o hacer una extracción como hicimos en el vídeo aquel de el contenido de tanto tablas como de en ese caso había tablas y utilizamos otra librería para convertir las tablas que había en los en el html a texto y aquí podemos hacer lo mismo en este caso la parte de tablas que que tenemos en el en la lógica del notebook pues ahí le pasas el contenido de esa tabla que has extraído de un html se lo pasas al al modelo para que te haga un sumario y esa tabla luego la puedes sumarizar y la tienes también como en formato en formato tabla digamos markdown que era el mac se llamaba la librería la puedes luego visualizar en formato markdown con un método que nos creáramos también similar a los que hemos hecho pues para visualizar las imágenes haríamos lo mismo para escuchar un audio o para visualizar un vídeo pero en definitiva creo que se habéis podido ver un poco el procedimiento se preprocesa la imagen se preprocesa la data se crean sumarios se meten todos de los sumarios se crean embeddings y estos embeddings se introducen en un vector store se mete también en el vector store con el mismo id o apuntando al mismo id el contenido si es un formato binario como va a ser una imagen audio o vídeo se convierte a base 64 y luego se establece la lógica para obtener esa data no estructurada que está almacenada en el vector store en base 64 para obtenerla y convertirla y pasársela perdón como contexto a un LNM final que es el que la va a usar para contestarte a las preguntas que tengas sobre tu data muy bien pues eso es todo un tema apasionante muy bonito y la verdad que el Lanshain bueno todas estas tecnologías como os llevo explicando en los últimos vídeos veremos también hacer algo con la Mindex con otro modelo a ver si hago algo con Anthropic también tengo por ahí el acceso y vemos a ver también con otro con otro con otra clase porque hago mucho sobre Gemini vais a pensar de que me pagan no me pagan nada simplemente que lo estoy usando en el trabajo y ves más fácil hacerlo con Gemini que hacerlo con otro con otro modelo pero en fin que haremos con otros con el otro framework con otros modelos para ver que bueno pues esto al final el approach es el mismo la tecnología te puede gustar más una esto mismo que hemos hecho con con Chroma lo podemos hacer con Vilnus o Milbus perdón Milbus es la capital de un país Milbus lo puedes hacer con Pinecon lo puedes hacer con varios de los VectorStores o sea que esto no va a cambiar va a cambiar algo la invocación al o como creas el el contenido dentro del VectorStore pero muy poquito de lo que has visto aquí y luego pues como os he dicho un poco cambiaría pues el tratamiento dependiendo del tipo de dato que quieras utilizar del tipo o del tipo de data ya venga de de un HTML venga de un vídeo venga de un PDF venga de 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 un audio o venga de una imagen ahí cambian un poco las cosas pero al final como eso hay que quedarse claro que siempre vamos a meter el contenido en un formato base 64 porque al final esto sí que es cierto todos los modelos multimodales les tienes que pasar el 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 contenido en en formato base 64 y ellos luego lo tratan para o sea lo decodifican o sea si lo decodifican de base 64 a binario y lo tratan muy bien pues eso es todo subiré ahora esto ahí al al canal al al repositorio y os pondré un link en el en la descripción del vídeo para que os lo podáis bajar y nada como digo siempre espero que os haya servido os haya interesado y y si es así pues ya sabéis darle un link suscribiros al canal si no estáis suscritos hacer comentarios y todo ese tipo de cosas compartir para poderme ayudar a crecer en youtube ya está thank you very much o sea gracias y un saludo a todos hasta pronto esto